Pasamos a la conmemoración del 57 aniversario de la gesta de abril de 1965. Insisto en que a nosotros nos ha onubilado un poco la visión, el sesgo ideológico con el que vemos los acontecimientos. Y cuando el acontecimiento de abril, que tiene cientos y cientos de publicaciones, yo creo que tiene que ser un acontecimiento sobre el que se haya escrito tanto como sobre Trujillo. O debe ser después de Trujillo, o comparativamente con Trujillo, el acontecimiento del que más se haya escrito. Usted se encuentra con cientos de obras sobre la revolución de abril. Pero casi todas con el mismo sesgo, con la presentación del acontecimiento de una forma que no es completa. Porque el acontecimiento de abril se presenta como el resultado de un levantamiento para el restablecimiento de la constitucionalidad que se quebró en 1963. Y esa es la lectura que predomina sobre la revolución de abril. Esa fue la guerra que se hizo para restablecer a Juan Bosch. Y ese fue el levantamiento que provocaron los militares bochistas junto con el PRD para restablecer a Juan Bosch. Bueno, la verdad es que esa no es la historia de esa guerra. Ese fue una derivación de ese acontecimiento. Ese fue un curso que tomó ese acontecimiento, pero ese acontecimiento no se gestó, no se generó con ese propósito. Por eso los resultados posteriores lucen tan frustratorios. Pero si no entendemos por qué se gestó la revolución de abril, no vamos a entender los resultados posteriores. No, no, no. La revolución de abril fue una conspiración que empezó a gestar un grupo militar que era mayoritario dentro de las Fuerzas Armadas. Y que tenía realmente un gran predominio que se denominaba el Grupo de San Cristóbal. Y ese grupo militar, el objetivo que tenía era provocar el regreso de Joaquín Balaguera al poder. El triunvirato descubre la conspiración del grupo de San Cristóbal y desmantela a ese grupo enviando a una parte de sus cabecillas al exilio. Al salir al exilio, los cabecillas de la conspiración, entonces otro sector, otro sector le da continuidad a la conspiración, a la conjura, pero la encausa hacia otro objetivo. Y ahí es que entran los denominados militares bochistas. Y entonces la lectura que termina predominando es que el acontecimiento se da para el restablecimiento de Bush. También se plantea que, bueno, que Estados Unidos tuvo una visión muy errónea del acontecimiento. Bueno, Estados Unidos pudo haber en la propaganda, en las cosas que expresó, tener una visión errónea del acontecimiento. Pero en los informes que manejó sobre el acontecimiento había mucha precisión. Había mucha precisión. Vamos a ver cuál fue el informe que recibió el presidente Johnson sobre el estallido de la conjura. Y veamos toda la precisión que había en esa lectura, en la lectura de ese acontecimiento. Toda la precisión que había en la lectura de ese acontecimiento. Que no era verdad que ellos andaban despistados, que creían que esto era una cosa. Ellos pudieron haber alegado otra cosa. Pero en estas informaciones ellos tenían datos muy precisos sobre todo lo que había ocurrido en la República Dominicana. En este caso estoy citando, pues, el peligro comunista en la Revolución de Abril. ¿Mito o realidad? Esta es una obra de Bernardo Vega. Y entonces, aquí Bernardo Vega, que se ha especializado en dar a conocer mucha información desclasificada de los archivos estadounidenses, presenta varios informes. Entre ellos, el primero que recibe el presidente Johnson sobre el estallido que se ha producido en la República Dominicana. Entonces, dice lo siguiente. Me voy directo al texto. El movimiento contra el tumbirato fue iniciado ayer por un grupo mixto de militares insatisfechos, estudiantes y agitadores políticos. Su liderato incluyó a por lo menos dos prominentes miembros del Partido Revolucionario Dominicano del expresidente Juan Bosch. José Francisco Peña, un agitador elocuente y diestro. Y Miguel Soto, quien dirige la Federación de Trabajadores Afiliadas al Partido. Ambos son identificados como el ala izquierda del partido y se ha sospechado que ambos tienen atadura con la extrema izquierda. La información disponible indica que individuos que se identifican con el movimiento político procatrista 14 de junio también estuvieron involucrados junto con representantes de grupos estudiantiles extremistas. Sin embargo, fíjense lo claro que ellos estaban, ¿eh? Sin embargo, no luce que ni el Partido Comunista Oficial, ni el Movimiento Popular Dominicano, MPD, un partido orientado hacia los comunistas chinos, estuvieran envueltos directamente. El problema clave es restaurar al menos cierto grado de unidad dentro de las Fuerzas Armadas. Una continuación de la disensión abriría el camino a los elementos extremistas que se han pegado al movimiento contra el triunvirato y traería la posibilidad de más derrame de sangre. Si la unidad es restaurada, luce probable que la Junta llame elecciones tempranas. Las evidencias, la evidencia disponible indica que Joaquín Balaguer probablemente ganaría esas elecciones. Tiene una historia de demagogia y estuvo cercanamente asociado con el régimen de Trujillo. Sin embargo, Balaguer es firmemente anticomunista y goza del apoyo de alguna de las mejores gentes del país. Eso dice ese informe, entre otras cosas. Entonces, bueno, cuando se habla de la información disponible, estamos hablando de información que ya también está publicada. Se refieren a las encuestas y a las valoraciones. Porque ese Balaguer que ellos dicen que puede ganar las elecciones y que les reconocen que es anticomunista y que tiene las mejores gentes del país, según ese informe, no era el predilecto de los Estados Unidos. No era el aupado por Estados Unidos. Estados Unidos quería que Dona Rick Cabral fuera el político que prendiera. Y entonces, en las encuestas se da cuenta que el único político que mantiene un arraigo importante se llama Joaquín Balaguer. Y por eso es que adelanta, en ese informe, se adelanta a lo que iba a ocurrir en el 66. Que si celebraban unas elecciones, ¿quién la ganaba? Si se celebraban unas elecciones, la ganaba Joaquín Balaguer. Ya Estados Unidos sabía eso. Lo sabía porque cuando se celebraron unas elecciones, las primeras elecciones democráticas sobre las que también hay una historia sesgada en la República Dominicana y se hace el cuento de que vino un hombre desconocido y que en siete meses conquistó a un electorado que era más de un 80% rural y con el que no había comunicación. Es decir, con el que no había lo que disponimos hoy, de la posibilidad de una comunicación nacional efectiva. Entonces, como está el cuento de que, bueno, en siete meses vino, ganó unas elecciones. No, vino. Ganó unas elecciones porque el que tenía arraigo político real no podía participar en esas elecciones y no quería que ganaran esas elecciones los cívicos. Y entonces, desde luego, que prestó su electorado para evitar que ganaran los cívicos. Entonces, esa es parte de la lectura de ese acontecimiento que deriva en una invasión, en la segunda invasión de Estados Unidos porque el propio Estados Unidos se incapacitó para manejarlo a través del diálogo porque tuvo la oportunidad de oro de evitar una segunda intervención militar cuando, después del estallido, pues, el vicepresidente, el líder de los constitucionalistas va a hablar con el embajador de Estados Unidos, su reacción fue humillante y prepotente. Y eso no hizo ninguna otra cosa que echarle leña al fuego. Y ahí se destruyó la oportunidad de buscarle una salida que habría evitado una segunda intervención militar. Que el Cusco al comunismo y que lo que Estados Unidos dijo en propaganda, repito, tenemos que distinguirlo, todo lo que ellos dijeran en propaganda, todo lo que ellos dijeran en declaraciones de prensa y lo que ellos estaban pensando y lo que ellos tenían en informes en términos reales. Y cuando vemos los informes, vemos que los informes no estaban tan despistados, aunque dijeran otra cosa en sus declaraciones de prensa. Había o no razones, era quijotesca, era una afición quijotesca el peligro comunista. Si usted pregunta eso, la mayor parte de la gente y de los historiadores se ríen. Dicen, no, eso es ridículo. Y eso fue un invento de Estados Unidos y una ridiculez de Estados Unidos. ¿Por qué? Porque se van al argumento de que la presencia de elementos ahí de la izquierda, de la izquierda extrema, era una presencia minoritaria. Y la pregunta es, ¿dónde que un acontecimiento ha derivado y se ha radicalizado la presencia de la mayoritaria? ¿O en la revolución socialdemócrata que Lenin derivó posteriormente hacia el primero de los totalitarismos del mundo? Digamos que él era mayoritario. No, esa era una revolución socialdemócrata. Es afuera. De hecho, sabemos que hay dos revoluciones de octubre, ¿no? Que está la revolución de febrero y la revolución de octubre de 1917. Pero, básicamente, lo que hace es una minoría, porque para que un acontecimiento derive hacia un objetivo, los que buscan ese objetivo no tienen que ser mayoría. No, lo único que tienen que ser es quienes tengan un objetivo claramente determinado y una minoría con un objetivo claramente determinado se coloca por encima de cualquier mayoría dispersa. Y entonces, vemos cómo derivó hacia una revolución socialista, una revolución mayoritariamente socialdemócrata, o la revolución cubana era una revolución socialista. ¿Y hacia dónde derivó? ¿O la revolución de abril era una revolución para restablecer a Juan Bosch? ¿Y hacia dónde derivó? Aunque después los acontecimientos retomaran su curso y cuando volvamos a unas elecciones democráticas, vamos a tener lo inesperado para mucha gente que no entendió por qué se inició la gesta de abril. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Cambio y fuera. Gracias por ver el video.